Son las diez con nueve, para julio, el Issste podría tener problemas para operar porque está en quiebra financiera, así lo alertó a inicios de esta semana el director de normatividad, administración y finanzas, Mario Centeno, durante su comparecencia ante la Comisión de Salud del Senado. Al comentar sobre esta declaración, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que el Issste atraviese por una crisis, dijo que lo que existe es un problema de déficit financiero heredado, pero se va a resolver, dijo el presidente, sobre todo porque hay disciplina en el manejo del presupuesto, no hay corrupción y ya no se condonarán impuestos a los grandes contribuyentes. Para hablar de la situación financiera, en el Issste agradezco que me tome la llamada el director general de esa institución, Luis Antonio Ramírez Pineda. Director, bienvenido al programa. Pascal, muchísimas gracias por esta invitación que me ha hecho desplaticar contigo y con tu auditorio, Pascal. ¿Cómo está el instituto, director? Mira, Pascal, la verdad es que esta llamada es para mí muy importante para poder expresar y dejar muy claro cómo está el instituto financieramente. Tenemos la solidez financiera porque así lo dicen nuestros estados financieros. Nosotros, por ley, año con año presentamos estados financieros que son auditados por despachos externos y presentamos también por ley, año con año, el financiero actorial del instituto al Congreso, para donde se refleja cuál es la situación del instituto en términos generales. ¿Qué nos dicen los estados financieros? Que el Issste tiene solidez financiera de corto, millón y largo plazo. Tenemos activos de cerca de 200 mil millones de pesos. Tenemos unos pasivos de 123 mil millones de pesos. Tenemos un patrimonio de 63 mil millones de pesos. Es decir, Pascal, técnicamente, financieramente, el Issste tiene la solidez para poder brindar los servicios en el corto y largo plazo. Lo que sí es un hecho, Pascal, es que tenemos problemas de flujo. ¿Qué significa eso? Que con las transferencias de recursos, con los ingresos que nos llegan día a día, nos está costando trabajo hacer frente al enorme pasivo, al pasivo desproporcionado que recibimos el año de 2018 al 2019. ¿Por qué este pasivo rebasa los 20 mil millones de pesos? Es un pasivo que es atípico. El Issste venía siempre recibiendo pasivos año con año de alrededor de unos 8 mil millones de pesos en promedio, 9 mil millones. Pero evidentemente, una cantidad arriba de 20 mil millones de pesos supera cualquier proporción. Esto nos está obligando, Pascal, a hacer acciones, medidas internas que nos ayuden a generar ahorros, a ser más eficientes para garantizar lo que el señor presidente de la República nos ha instruido, que es atender al derechohabiente y darle mejor servicio al derechohabiente Pascal. ¿Cuáles medidas son estas, director? ¿Pérdame? ¿Cuáles son estas medidas? Mira, estamos en la primera medida que aprobó en septiembre la primera junta directiva, tiene que ver con una reestructuración interna dentro del instituto, donde encontremos áreas de oportunidad evitando duplicidades, generar ahorro en el gasto corriente. La otra tiene que ver con las compras consolidadas que anunció el presidente de la República, que nos van a generar también ahorros en las compras. La tercera, Pascal, tiene que ver con los trabajos que estamos llevando a cabo a nivel hospital y clínica con cada uno de los directores, que nos está permitiendo identificar ahorros, áreas de oportunidad, donde dejemos de hacer gastos superfluos, donde reduzcamos las subrogaciones y empecemos a buscar caminos internos que nos permita atender al derechohabiente sin necesidad de estar gastando en servicios externos. Y así, estamos tomando acciones muy particulares, donde nosotros estamos convencidos que estos ahorros se van a reflejar en el mediano plazo. Evidentemente son acciones que estamos empezando a tomar, pero evidentemente el Issste tiene capacidad para poder atender a la derechohabiencia. Lo más importante, Pascal, para nosotros como instituto es atender la Instrucción de la República, que es mejorar el servicio al derechohabiente, que ese es el gran desafío que tenemos, es lo que más nos preocupa, y en eso estamos trabajando, Pascal. Bueno, me imagino que quienes nos escuchan, bueno, habrá derechohabientes y probablemente personas que tienen programada alguna cirugía o requieran de ir a alguna cita. En ese sentido, ¿la atención al derechohabiente se mantiene como siempre? Mira, sí, Pascal, primero que nada, Pascal, a decirte y asegurarle al auditorio, a las personas que son pensionadas del Issste, que su pensión está garantizada al 100%, el presupuesto de egresos contempla un presupuesto de los 130 mil millones de pesos que garantiza el pago de los 1.200 mil pensionados que tenemos en el Issste, y adicionalmente, Pascal, nosotros estamos en este momento trabajando para mejorar y agilizar las citas médicas, el tiempo de consulta también, actualmente, Pascal, se le dedica 15 minutos de consulta al paciente, queremos extender esa consulta, ese tiempo, para poder hacer mejores diagnósticos, y con eso también, Pascal, evitarnos muchos gastos de laboratorios o apoyos auxiliares que muchas veces el médico manda al paciente porque no está bien diagnosticado. Entonces, estamos trabajando en eso, Pascal, y te puedo asegurar que no, que no hay, al contrario, nuestro desafío es cómo agilizar la atención a la gente, sabemos que tenemos dificultades con las citas, porque, pues, hay fila en algunas especialidades, en algunas clínicas, pues, si hay problemas de asignamiento, pero estamos en eso trabajando, Pascal, porque obviamente heredamos un Issste que requiere mucha inversión en infraestructura física y en equipamiento, Pascal. Me preguntan en concreto sobre el abasto de insulina en las clínicas, Luis Antonio, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Mira, Pascal, debo decirte con toda honestidad, efectivamente, en algunas clínicas, en algunos, incluso hospitales, de manera temporal, hemos tenido problemas de desabasto que están básicamente por cuestiones de planeación, en la búsqueda de estas compras que buscan generar más ahorros, hemos tenido dificultades para poder solventar ese abasto, pero en eso estamos trabajando para subsanar esos vacíos que hemos identificado en esta nueva ruta de compra, consolidada, pero estamos atendiéndolo de manera directa con cada director de clínica y hospital, estamos dándole seguimiento para que se subsane cualquier insuficiencia que tengamos en las unidades médicas. Pues muy bien, director, gracias por estos minutos, estaremos, por supuesto, pendientes y siempre abiertos para dar a conocer la información del instituto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, Pascal, que gentile eres. Gracias. Luis Antonio Ramírez Pineda, director general del Issste. Que son las diez con diecisiete. Una pausa.